hola chicos hola a todos y bienvenidos a la final enfrentamos al pauk señores y señores en el estadio posee antonio camacho de españa prácticamente no te digo que somos locales porque la verdad es que somos un capitaneano pero bueno pasamos bastantes años en españa la gente nos quiere por allá con él y vamos a estar jugando contra el pau la final pero volvió un par de días antes porque les quería mostrar un par de cosas finalmente no clasificamos en 525 a la champions terminamos clasificando pero raro empatamos con el sasubolo 1 a 1 bordalas se lesionó señores no va a poder jugar la final herrera vencia y simonetti marcaron ahí frente a salón y tal y luego ponemos 4 a 2 con el napoli la buena noticia cuál es la buena noticia que es gravale con ese gol se proclamó goleador de la serie a por delante de antruejo y por delante de parilla así que goleador de la temporada señores para es gravale y yo estoy acá bueno quién me cae bien de estos me va a valmíster de la juve sinón y sagui me cae simpático porque no señores en una serie a que terminó de esta manera juventus 95 puntos inter 81 nápoles 79 udines 76 hola año también 76 pero menos diferencia de gol milan va a ir a la europa league también la ciudad atalanta irán a porque la champions va la atalanta porque ganó la la europa league por eso se corrió no es que ahora hay 4 había 5 pero la atalanta al clasificar a través de la europa league mirá vos juve interés la final mirá vos duelo italiano en la final de la europa de la champions league ahora entendí ahora entendí entonces lo que pasó fue que se movió a la atalanta en el quinto lugar bueno ilacio va a estar yendo a la conference league señoras y señores así que estamos en cambio para el año que viene nos dieron los presupuestos no son muy altos 10 millones para fichajes y de sueldos algo más la verdad no hay mucho dinero por ahora a menos que vendamos pero hoy vamos a estar enfrentando el pago un pago que está primero cuarto en el grupo campeonato de la superliga griega y si vemos puesto por puesto es partido que tendremos que ganar no ya realmente somos hay que hacerse cargo somos los candidatos de este de este encuentro mira hola son 37 años sigue atajando no puede correr pero tiene buenos números mira hay gente que lo quiere igual para tenerlo en el banco al islandés por qué no no entonces hoy tenemos este solo partido obviamente y luego ya tendremos en especial y jugaremos champions señores con el udin ese muy bravo obviamente porque no somos un equipo de los grandes pero ahí está señores tenemos la oportunidad de ganar un título vamos a hacer todo esto pablo flores vamos intentando de nuevo no le quiere dar una oportunidad como termina la liga 1 por cierto el rené 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 salió campeón olimpique de marsella psj lille a champions missa y mónaco europa league y clermont foot a conference league el día se quedó fuera de todo vamos a ver el elche finalmente donde terminó no bueno lamentablemente no se pudo mantener en los puestos europeos pero muy buena temporada de todas maneras un equipo que ascendió hace dos años y el villarreal finalmente bajo europa league señores muy bien muy creo que muy bien bueno posibilidad de oro de ganar un torneo una copa antes de ir a jugar champions nos va a servir obviamente para la reputación eso para llegar un poco mejor parados para el mercado de fichajes donde teniendo teniendo un poco más reputación obviamente siempre podés traer mejor jugador jugando champions siempre podés tener mejores jugadores obviamente bueno curcio si ya le intenté vender la el mercado de fichajes pasado no pude prácticamente no jugó si jugaron buenos minutos bueno amber igual está ahí no está inscrito que jugó los dos partidos de los que jugamos mesina pudo sumar minutos bueno muchos jugadores que no venían jugando mucho milichich que no pero bueno milichich está cedido la verdad se cague pero básicamente seguido con el atalanta bueno jugó mesina jugó facinete y pudimos sumar algunos minutos con los que no venía a jugar tanto jugando tanto perdón y además porque bueno pudimos aprovechar a descansar algunos que venían jugando mucho no joseini también sumó en el partido contra salernitana también jugó a ver si lo puedo mantener acá cedido yo te quería pagar el sueldo más señores y señores se viene la final y vamos a salir a la cancha con conti en el arco mateo jorge chaserreta y flores barbosa gonzález merina oliva por derecha vencia abajo como titulo por izquierda y es gravarich frente a la baja de borda a las que ni siquiera lo pude infiltrar o sea nada afuera está galazo de todas maneras ahí en el banco para poder ingresar por vencia si hace falta jugamos en españa señores en valladolid la final y el paut salónica dirigido por jorge costa y vamos a ver qué sucede vamos a jugar como favoritos así de una vamos a salir a ganar muchachos vamos a salir a ganar estadio lleno en valladolid se acercó la gente de urbine desde friuli para enfrentar al equipo griego señores y señores vamos al saque inicial hay un shopping ahí de fondo hay palmeras en valladolid hay palmeras toma lo que vamos a hacer es poner jugadas extendidas y acá vamos a poner nuestra alineación porque básicamente no hay otros partidos hasta ahora vamos a animar entonces salimos en positivo y olafsson que va a salir largo la primera será para quien a ver pelota dividida cámara que la peina mirá vos las camisetas son iguales me quiero morir oliva quien se le ocurre bueno mamadera al fm a veces gravalich se viene gravalich bueno la espalda de ellos es negra medina 3 minutos comienza mejor imposible medina señores que llegó y la estaba rompiendo desde que llegó señores medina es gravalich igual gran jugada también el centro atrás y medina entró definió arriba golazo 3 minutos gana al udinesse señores gana el udinesse en la final 42 mil 100 personas sí señor sí señor kapsakis kapsabakis que se viene kapsabakis toca con moreira moreira toca atrás con el gravalich se la regala básicamente gravalich que se viene gravalich que encara gravalich que le pega desde ahí se desviaba y olason la termina atrapando vamos a elogiar al equipo que gana en el comienzo 16 minutos gana y domina porque ellos todavía no han podido patear al arco oliva que va a tirar el centro va el argentino tira el centro oliva medina 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 señores 17 minutos medina dominando de por abajo por arriba no lo pueden parar medina señores 2 a 0 gana el udinesse quiere título quiere título en españa quiere título en españa 24 minutos dominio total y absoluto además se viene otro tiro de esquina lo va a echar quien oliva en el centro bueno medina quería otro cálmese medina oliva que tiene el centro para chazarreta que no puede flores que pelea y gana pero le queda a coelo se viene la contra del pago bien parado igual el el udinesse perseguido por dos campos que la tiene campos que filtra otra vez para coelo pero chazarreta corta muy bien y toca con conti conti que va a salir no la pierdas conti por favor no será un compañero chazarreta a ver para vencia que la baja de pecho pero le tiraron una piedra no ahí se filtran ahora para cámara estaba adelantado igual conti metía una buena tapada conti metía una buena tapada ah no estaba adelantado bueno pensé que sí entonces tiro de esquina para el pago cazabaquis que se viene medina que saca barbosa silty o slity slity me parece no bueno en fin se mueve si slity señores el centro flores que saca el rebote jejeje y otra vez ya y conti que se luce y se viene el pago que ahora eh se viene el pago con todo para descontar y conti ya metió dos tapadas cazabaquis un arquero que ha tenido sus momentos de errores la verdad pero hoy está haciendo una un partidazo ya van tres conti otra vez conti otra vez señores bien conti aparecen las difíciles le gustan los partidos importantes evidentemente no 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 me acuerdo si en el informe lo dice pero hoy la está rompiendo gonzález pelota larga para quien para gravarich otro que la está rompiendo no lo puede no lo pueden detectar o para adentro o para afuera se mete y lo traban justo se tira la banda y aparece muy bien por ahí también se viene chazarreta ay dios no lo regalemos así flores que no pude de campos capo que toca con coelo que va a ser coelo un poco atrás con moapi maiboroda maiboroda para alebras campos castro se viene el pao quiere descontar pero hasta ahora yari conti le ha dicho que no el centro que viene para cámara el rechazo medina agarra el rebote y se viene la contra se viene medina engancha hacia afuera va medina pelota larga para gravarich pase no bueno moapi corta muy bien y sale con el slity y de vuelta al partido y uuuh cámara no lo estamos pudiendo parar a cámara vamos a retroceder vamos a obligarlos ahí para afuera porque yo estaba tratando de ir ahí así que están ganando la espalda con cámara que evidentemente debe ser veloz si señor vamos a elogiar al equipo que gana 2 por 0 claro cazabakis coelo cazabaki corta bien oliva y toca atrás para barbosa la tiene el portugués encerrado pero toca muy bien atrás y sale entonces el udinese jorge va con gonzález se viene gonzález abre convencia hoy jugando como titular el francés filta para gravarich que se mete en el área define cruzado buena tapada de olafsson bien parado en el primer palo y va a haber tiro de esquina eh tenemos que hacer una que son un chazarreta jajaja estamos bien de arriba eh estamos mejor que en el fm23 con la pelota parada sinceramente igual me sorprendió medina si bien a ver vi un metro ochenta y nueve diecisiete alcance de salto pero bueno no lo tenía ahí marcando llegando por el primer palo y cabeceando de la manera que lo hizo quizás es un poco más abultado de lo merecido dos a cero puede ser creo que un a cero sería lo más justo pero me importa tres pepinos sinceramente así que bueno el que ha empezado a levantar estos últimos partidos es el WFO que ha ido acomodando a poquito obviamente Pablo Flores hoy por hoy le tengo más fe pero hoy no está jugando bien un palito Flores que bueno está la posibilidad de que de que podamos hacer el cambio ahí Katzavakis va con Slity toca con Maiboroda Maiboroda abre para Castro Castro que le pega desde ahí nada, nada, nada seguramente lo que vamos a hacer señores es hacer doble cambio contra Deulofeu contra Fachinetti y ahí metemos recambio en las bandas ya que los estamos obligando a ir por afuera bueno metamos jugadores con piernas frescas 58 vamos a confirmar los cambios vencia que le pegó sorprendido a todos incluido hasta a mi señoras y señores oliva y vencia le pegó de primera vez de ahí se cruza de braz Olafsson que no puede y Ludinese gana 3 a 0 señores en la final qué partido está jugando el equipo va a entrar galazo por oliva nada más oliva va a entrar el joven 3 a 0 señores gana Ludinese inesperado ese gol eh la verdad hay partidos donde a veces te sale todo y vendría a ser el caso gole lo que la venía a buscar pero al final el paso no es bueno pero falla González Fachinetti que corta bien la tiene Gravalich que está haciendo todo bien el Gravalich hoy eh bueno lo quemé lo quemé mal bueno se viene Castro abre con Campos se viene Campos llega al fondo Campos que va a ser Campos con Castro Castro que se viene Castro que engancha tira al centro oh Conti que mete otro tapadón por favor lo que estaba jugando Conti vamos a hacer esto vamos a hacer este cambio vamos a ver el Fiorite acá ah mira puedo jugar con un lateral inverso del OFEU pero no es lo que estoy buscando ahora eeeeh así y levantar a donde estas podrían tragarlas igual aunque no es una suposición ideal pero si lo pongo ahí está que nos vengan a buscar hermano que crees que te digas Gravalich entero presionante seguramente sea el que el que salga cuando podamos salir salgamos pero ah esto quiero sacarlo también no quiero más presionarlo por fuera agruparnos a la contra si vamos a distribuir arriba nada de doblar vamos a perder tiempo señores tenemos ahí el bloque Campos que se viene pero por a ver con el ajuste igual no nos tiraron más ese nos estamos obligando a tirar centro con lo cual nos acaban de hacer un gol o sea solucionamos el tema del pase al espacio por eso lo saqué porque estaban tirando muchos centros y llegué un minuto tarde señores descuenta el pago por 3 a 1 gana ahora el Udinese vamos a elujear al equipo igual tranquilo porque estamos bien ahí estamos bien estamos bien tranquilo va Medina 68 a ver si Medina puede marcar señores va Medina Olapson que tapa lo que si vamos a hacer vamos a gastar el último cambio es meter pierna fresca para presionar arriba con Stefano Simonetti va a salir Scrablich mientras tanto se va a venir el centro de Fioretti Fioretti que tira el centro el rechazo Giorgiov que la busca Giorgiov que la tiene mete para Fioretti Fioretti con Chazarreta Chazarreta filtra ahí claro Chazarreta no está para eso y Olapson que va a salir nos reagrupamos muchachos bueno al menos esa es la instrucción ¿no? pero bueno si relativamente si señores igual cuando la tenemos agarramos un poquito gracias no estemos tan cerrados Fioretti hoy jugando por izquierda una posición donde no lo hemos visto desde que llegamos pero hoy estamos para tirar esa eh Galazo va hacia el medio toca con González Linda Simonetti que la pierde pero le queda Fioretti ay si Fioretti hace ese gol me recibo del E.T. del año eh va a haber va a haber tiro lateral iba a decir bueno el relator está en un cumpleañito señores gana el Udinese 3 a 1 vamos a volver a elogiar al equipo y metimos el rojo ahí eh sobre el final del partido metimos el rojo señores y señores 83 84 queda todavía alguna Castro que saca González que la tiene recupera bien tosca al medio para Barbosa sale el portugués va con Fioretti el argentino jugando hoy ahora por izquierda y no puede filtrar la pelota la tiene Pizzi Pizzi que le pega desde ahí Conti que mete otra tapada señores entra Leandro Martis mientras tanto el lateral izquierdo si no me equivoco Campos que tira el centro Giorgett que saca Pizzi que la tiene Campos piden fuera de juego y ahí fuera de juego de Campos señoras y señores se va acabando el tiempo en Valladolid el Udinese quiere ser campeón de Europa bueno de la Conference League no? bien Conti ah no traes años bueno vamos a volver a elogiar por última vez mira Sofacinetti Sodeblofeu Galasso Fioretti Simonetti ninguno ha tenido buen puntaje pero la verdad es que le ha tocado básicamente pegarle de punta para arriba estos últimos minutos porque viva el put boludine ese Méndez con alguien que lo pare a Méndez sí bueno así no pegándole una patada atrás adentro del área no era la manera de frenarlo no era así lo rompió además me parece no se está tirado en el piso Méndez hay penal claro que al penal se le acaba de romper el tobillo Méndez tiene que salir del patadón que le pegaron a la venta en el área y luego de esto van a quedar dos minutos señores qué es lo que estamos haciendo cámara que vaya gol del Pau que se pone 3 a 2 me quiero morir no podemos ser tan boludos eh el gol del Pau no pasa nada no pasa nada señores ahora sí ahora sí tiempo cumplido Facchinetti que le pega campeones campeones de Europa señores Udinese campeón de la Conference League vamos a levantar el trofeo ahí va Conti que sube primero señoras y señores Winners el equipo de Udine va a levantar el título señores ahí está señoras y señores Barbosa va a ser el que levante el título el número 19 We are the champions Tupan Kichipa Tupan espero que nadie me laburo vea estos videos porque si no voy a perder toda la seriedad que tengo ahí pero no es mucha igual señoras y señores campeones de la Conference eh disfrutar disfrutar lo recordarás cuando cuelgáis las botas claro que sí 3 a 2 señores Medina con un dolete y vencia el Udinese campeón de la Conference League recibimos 5 millonitos ahí que vienen bien para terminar el año en positivo no 3 abajo eh bueno medallas señores medallas medallas han recibido todos han recibido todos Ducchi ¿cuándo entró? algunos de esos partidos Falvo Paminicic Messina Lefei Simonetti Joseini Jaime Riquel Jesús Herrera bueno todos ¿no? el que más ha jugado en la Conference ha sido Diego González 16 partidos Jari Conte otros 16 Alejandro Oliva 15 en cuanto a los goles 10 para Medina realmente una locura más que Gravelich que tiene 7 7 para Oliva también 6 para Bordalás aparte 6 asistencias 6 asistencias también para Oliva y 5 asistencias para Gravelich eh una asistencia para Medina 7.78 de media para Medina realmente es una locura lo que ha jugado usted chico español con muchísimo futuro ya vale 80 millones de euros señores y señores lo llevamos a la gloria luego de el Olympiacos llega al Udinese para ganar el título y señores y señores campeón le ganamos la final al PAOC tuvimos que pagar ah con razón entrar 5 millones no gastamos 1.300.000 como que pagamos para que Joseini y Arqueo suplen 1.000 no es dolorosísimo esto 1.000.000 de euros si ganábamos quien puso una clánsula que decía si ganan la Conference League le van a pagar 1.000.000 de euros insólito bueno no se abre en ningún lugar más señores quien gana la Champions mientras tanto no se ha jugado todavía sábado 30 de mayo bueno yo de tus intereses la final señores y señores hay título hay título y el manager les paso el puesto en mi perfil que hace rato que lo se los muestro los atributos están volados 4 estrellas de reputación señores y 6 trabajos como manager 1 como seleccionador nacional y hemos ganado en total 3 copas 2 ligas y una censura no es una cosa que vos digas que nivel pero no está mal señores vamos a irnos al especial si señor si señor segovia rodrigo segovia aljandro oliva el segundo mejor jugador de la temporada y ahora del voteboard lo vamos a ojear tiene 30 años pero bueno quizás para alguna suplencia ahí quizás no esté mal antonio campos buenos números vamos a vamos a estar ojeando ahí vamos a ver que nos toca en la ruleta también vamos a mover esto Deulofeu ha mejorado bastante su rendimiento pero seguramente haya que buscar un lateral derecho y un lateral izquierdo porque Facchinetti Pablo Flores se va en principio quedaría ahí quedaría ahí Mateos y Deulofeu en principio Jorgev Chazarreta en la duro central Chazarreta tiene margen Jorgev veremos si llega una buena oferta habrá que ver Mecina creo que puede llegar a ocupar ese lugar en todo caso también tiene algo de margen para el crecimiento y de la mitad para adelante estamos más que bien con Bordalás con Galazzo que va a seguir mejorando con Oliva con Bencia si no se va nadie arriba no hay que traer a nadie me parece me parece que los refuerzos tienen que estar abajo si bien no ha sido una mala a ver no ha sido la mejor temporada defensiva que hayas visto 48 horas en contra es comparado a los que tenemos alrededor es bastante fíjate que en Milan también en Milan 30, 33, 34, 37 bueno no vamos a mirar la lluvia porque realmente fue una locura pero fíjate que por ejemplo él la verana terminó 13 y le hicieron 47 goles 48 goles le hicieron al Sampdoria y descendió está bien nosotros hicimos 80 fue como el segundo más goleador así que viene por ahí la cuestión tenemos muy buena delantera hay que reforzar abajo no nos dieron mucho dinero para hacerlo con lo que tuvimos que pagar de primas ya nos quedó 9 millones para fichajes así que bueno vamos a ver que podemos hacer señores vamos a tirar la ruleta pero eso va a ser en el especial señores y señores el Udines es campeón de la Conference League va a jugar Champions el año que viene va a jugar Champions el año que viene así que junto con la Juve el Inter y el Napoli así que gracias por estar del otro lado les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo adiós